Lleva por nombre el apellido de un atleta de la lucha libre, la furia italiana. Y aunque tiene más de 80 años de vida, muy pocos pronuncian correctamente su nombre. Bueno, a regular la gente siempre la conoce como se escribe, Chiandoni, pero en realidad el apellido es Chiandoni, porque es italiano. El fundador, Pietro Chiandoni, llegó como a los 15 años aquí, huyendo de la guerra, de la segunda guerra, él llegó aquí y lo trajo un tío. Él empezó con el boxeo y de ahí conoció a Jacob Bryan, un luchador también de esa época, le enseña y en eso se mete a la lucha profesional. Aquí está un cartel de la lucha libre. Su rudeza en el cuadrilátero le dio cierta fama, pero su fortuna vendría al descubrir un poderoso secreto. Le agarró la receta al tío que era muy celoso, decía, el tío era muy celoso con su receta, la tenía guardada. Cuando se descuidó la apunte, nunca me imaginé que iba a ser helado. Con el paso de los años, don Pietro pondría su confianza en una mujer mexicana. Le encargó que administrara la caja. Y llegó mi mamá aquí a trabajar. Mejor teníamos el Estado de México. Allá, pobres, ¿no? Cuando Pietro murió, ella se encargó de mantener vivo su recuerdo. Y también su negocio. El solo cruzar la puerta es un viaje al pasado. Son las mismas sillas con sus legendarias mesas. Son los mismos platos. Las mismas copas. Se paraliza el tiempo aquí, ¿no? Los años 60. Y no le movemos nada más que mantenimiento de todo. Seguirá igual mientras estemos nosotros. Todavía hay gente, ya más de 80 años, vienen. Vienen los hijos, los nietos, y así se sigue. Las generaciones han venido. Y eso es muy bueno, muy padre. El legado de Pietro está vivo en el helado de vainilla. Ese que recibe chocolate derretido. Y una pizca de nueces. Coronado con crema batida. Es el más clásico, el de aquí, el hot fudge. Sí, sí, sí. Y la receta del chocolate es súper tradicional, súper artesanal. O sea, tú ves como doran los componentes y así como, no te puedo decir el secreto, ¿no? Pero se ve tan padre que dices, wow. Y lo pruebas y dices, no, esto no es de otros lugares, es de aquí. Ha decorado sus paredes con los recuerdos memorables de quienes la han visitado. Recuerdo que cuando yo pasaba por aquí de chavito, ya sabes que de chavito como que de 15 años no te importa mucho, ¿no? Pero entrabas y veías a Cristian Castro, a José José, a Chabelo. Y dices, wow. Y de chavito como que te da pena, pero como que también te da así como, órale, ese es José José. Y wow, o sea, muchos artistas han pasado por aquí. Ha sido escenario y locación para varios artistas. Aquí viene mucha gente. Han grabado películas aquí. Ahora grabó la de Jaime Camil, la del Rey. Aquí grabó unas escenas. Grabó Alejandra Guzmán también un video. Leónel García, el de Sin Bandera, también grabó un video. Y entonces yo participé en el video también. Esta es una página que se detiene en el tiempo. Y por su sabor inigualable, es uno de los rostros de México.